Música Mi nombre es Blanca Gómez, busco a mi hijo desaparecido, él se llama Luis Roberto Melgar Gómez, él desapareció en Piedras Negras de México en mayo del 2010, él iba buscando el sueño americano y ese sueño americano se convirtió en pesadilla para nosotros, desde entonces yo lo estoy buscando, he ido 5 años en las caravanas que vamos a México, he buscado en muchos lugares, en los centros de detención, en las calles, cárceles, en los parques, hemos andado buscándolos con muchas madres que estamos en la misma situación que yo, formamos parte de un grupo que se llama Cofamides, que es un comité de familiares formado solo por familiares de migrantes desaparecidos, estamos en la lucha buscando nuestro familiar y día tras día pues nosotros los buscamos y no nos vamos a cansar de buscarlos. Bueno, yo soy Sandra Patricia Melgar, esposa del desaparecido José Osmin Chávez y este, bueno pues él de aquí salió en el año 2003, 2013, lleva ya para 8 años de desaparecido, pues él se desapareció en San Luis Potosí, Veracruz, Coaxacualco, ese es el lugar donde él fue desaparecido y la última vez de que yo hablé con él. Mi nombre es Anita Celaya, soy de El Salvador y por este medio estoy buscando a mi hijo desaparecido desde el 2 de mayo del 2002. Para nosotros es un reto el tiempo y estamos muy claros que a pesar de una pandemia en el cual ha cobrado muchas vidas, también para nosotros esta es una pandemia esta es la otra pandemia que vivimos constantemente los familiares que tenemos migrantes desaparecidos en México, porque nuestra gente no sabemos si está viva, si está muerta y todas las violaciones que sufren en ese tránsito por México. Nosotros las familias estamos muy claras del sufrimiento que viven y de todo lo que son víctimas nuestros familiares. Mi nombre es Omar Jarquín, yo tengo un hijo desaparecido, ya más desaparecido más de 5 años, el viaje de él era para los Estados Unidos, el lugar sería Texas, Arizona, donde él tenía que llegar, pero la situación está de que ya pasaron más de 5 años y en este contexto de la situación realmente yo no sé si él está vivo o fallecido. Al mismo tiempo poderles decir de que para buscar el familiar realmente no ha sido fácil, ya que hay muchas situaciones bien obvias que se están dando, más que todo en el país de México, nuestros desaparecidos realmente decirles que no iban para México, iban para Estados Unidos y pedimos a las autoridades mexicanas, a todas ellas pues que realmente hagan búsqueda de nuestros familiares, ya que realmente es un deber que tenemos nosotros los familiares de que se nos encuentre a nuestro familiar desaparecido. Pido a las personas que de buen corazón, yo sé que muchas organizaciones están apoyándonos y pido pues que nos ayuden a buscar a nuestros hijos, somos madres, padres, hermanos, hijos, los que estamos buscando a nuestro familiar desaparecido. También exijo que las autoridades de El Salvador, Guatemala y México busquen a nuestros familiares que ellos desaparecieron en ese tránsito para Estados Unidos. Queremos respuestas, queremos saber qué les pasó a nuestros hijos, dónde están, cuándo van a volver. Nosotros necesitamos que ellos vuelvan. Pues la verdad yo lo que quiero y pido pues a México, verdad, de que pues los puedan ayudar, colaborar más en la forma de poder encontrar a mi esposo, pues la verdad pues él nos hace mucha falta y sea como vivo o como muerto, pues nosotros deseamos saber como familia, verdad. Y también pues yo le agradezco al COFAMIDES y las instituciones de aquí de El Salvador en la cual pues ellos los han estado apoyando en la búsqueda y así pues agradecerle a México también porque yo sé que también ellos pues siguen en la búsqueda de mi esposo. ¡Gracias! ¡Gracias!